Estas son imágenes de este jueves en un edificio de Antofagasta. Se trata de un rescate de emergencia. Dos trabajadores quedaron atrapados mientras limpiaban vidrios debido a una falta, a una falla en su andamio. Felizmente ambos resultaron ilesos, pero este es uno de los tantos riesgos de los trabajos extremos que revisamos en la nota de Aristides Progulakis. Su oficina está llena de riesgos. Un paso en falso, un error, puede costarles la vida. Su entorno laboral tiene trampas que exigen la máxima concentración. Son los trabajos extremos. Conoceremos parte de los riesgos que enfrentan a diario. Y hablamos en serio. En el país cada semana mueren cuatro personas en accidentes de trabajo. Antes de entrar en el territorio de las labores más peligrosas, debemos aprender de seguridad. Nosotros vamos a utilizar un arnés que cumple anilla anticaída, external, una dorsal. Subimos por andamios con las mayores medidas de seguridad. Y es que no son una opción. En este tipo de estructuras, pero en trabajos reales, han muerto muchas personas. Una de las causas más recurrentes de accidentes fatales. Caída de altura y en el proceso de investigación, el trabajador no estaba afianzado. Producto de que todos estos elementos los tenía amarrados aquí a la cintura. No estaba el anclaje dispuesto. Ya en la cima de la estructura simulamos un rescate desde la altura. Mirando así yo. Entonces, vale. Controlado, no entiendo, dale. Esta vez fue a modo de entrenamiento, pero de acá nos vamos a una construcción real. Carlos San Martín y su amigo Daniel Mora suman varios años trabajando en altura y conocen muy de cerca los peligros que enfrentan. La vida. Uno arregla la vida todos los días. Tiene familia y tiene que llegar a la casa. Yo tengo dos hijas, mi compañero igual, tiene familia. Su trabajo en la construcción los obliga a ser extremadamente cuidadosos. Una equivocación y podrían caer al vacío. Son labores que están cerca nuestro, aunque muchas veces no las vemos e ignoramos el peligro que significan. Para conocer el siguiente trabajo extremo, nos van a someter a su rigor. Les llaman espacios confinados, lugares cerrados donde es muy difícil moverse, con escasa visibilidad y donde las intoxicaciones son la principal amenaza mortal para un trabajador. Si uno tiene, por ejemplo, un equipo de respiración autónoma o la ventilación suficiente en el espacio confinado, podría fallecer desde una deficiencia de oxígeno o, por ejemplo, un gas que puede ser ácido sulfídrico. Hay una bajada, ¿vale? Vale, vale, vale. Moverse en las tuberías es un desafío. Al pequeño espacio hay que sumarle el peso del equipo, la dificultad de respirar por una máscara y la claustrofobia. Mantener la calma es clave. Ahora vamos en serio. Seguimos a Juan Carlos Gamboa y Alejandro Pizarro. Ambos reparan todos los días el alcantarillado de la ciudad. Es una labor que hay que tener cuidado, ya que trabajan con una bomba de alta presión. O sea, estamos hablando de 1.500 RPM a 100 bar. Entonces, cualquier descuido de los operadores puede producir un daño a alguna de sus extremidades. Aparte de eso, entrar al alcantarillado los expone a gases mortales. Tú me indicas la frecuencia del aire para que no te sientas ahogado. Si necesitas más, necesitas el dedo arriba. Si necesitas menos, bendito abajo. Así ingresan a la red con equipos especiales para la respiración. Al día, estos trabajadores limpian unos 500 metros de alcantarillado. Si no lo hicieran, las consecuencias serían muy graves para la ciudad. Colapsaría todo lo que es la región metropolitana alrededor. Es una labor que quizás a muchas personas no les gustaría hacer. Pero es parte del trabajo extremo y a la vez creo que muy importante. Vamos a conocer ahora otro de estos trabajos extremos. Leonardo Órdenes es quien lo va a ejecutar y justamente quien nos va a contar de qué se trata. Leonardo, ¿qué es lo que va a hacer hoy día? Bueno, hoy vamos a realizar la limpieza de vidrio en altura. Varios metros son los que nos separan. El primer paso para esto es equipamiento. Si esto está mal puesto, no lo contamos. Ese es el tema. Revisa sus equipos con cuidado y lo chequean. Ya arriba nada puede salir mal. Un piquete, como te mencionaba anteriormente, en la cuerda puede provocar un corte. Que se corte. Y eso es una caída. Subimos y continúan las revisiones. Y luego, el momento clave. Si hizo todo bien, las cuerdas lo mantendrán colgado y comenzará a limpiar los vidrios. Se limpia, se lava la plumilla en forma circular o vertical, para orillar. Este es mi trabajo. Me gusta hacerlo. A Leonardo Órdenes lo motiva su trabajo, la sensación de estar a varios metros del suelo. Reconoce que es adicto a esa adrenalina. Su familia, en cambio, siente temor por lo que hace. Si le pasa algo a uno, la familia queda sin el sustento. De repente, como te digo, me dicen que estoy un poco loco, pero es un trabajo extremo. Es un trabajo extremo. Un error en nuestros trabajos podría ser un problema. Un error en trabajos como el de Leonardo probablemente significaría la muerte. En Chile, cuatro trabajadores mueren a la semana en accidentes de trabajo. La tasa de fatalidades fue de 3,4 en 2018. Para 2020, la meta es de 2,5 cada 100 mil trabajadores. Según expertos, la clave es la capacitación. Cómo es la construcción, cómo es la minería, cómo es el transporte, cómo es la agricultura. Fortalecer las competencias de esos trabajadores. Todo lo que nosotros ofrecemos hacia nuestros clientes en el ámbito de capacitación es de costo cero. Es gratuito. Por lo tanto, nuestro rol social y en el trabajo está vinculado a otorgar esa capacitación a los trabajadores. Hay desafíos para disminuir las fatalidades que amenazan especialmente a los trabajos extremos. Algunos de los que conocimos que exigen el máximo rigor para quienes a diario los ejecutan y que saben que hasta un pequeño desjuido podría ser mortal.